Cosa Kakumiko, aún vestida con su hábito, pero esposada y con chaleco antibalas, regaló al mundo una imagen, la maldad puede estar en quien menos creemos. La religiosa fue acusada de ayudar y encubrir a sacerdotes que, durante años, abusaron sexualmente de los niños sordos que tenían a su cuidado en el Instituto Probolo de Mendoza, en Argentina. Kumiko llegó al instituto en 2007 desde Japón, y durante seis años fue el demonio con cara de mujer detrás de las violaciones, como la llamó uno de los abogados de las víctimas. Esos mismos niños han sido ahora los verdugos judiciales de la monja ya que en marzo pasado, una adolescente contó que, cuando tenía solo cinco años, Kumiko fue la encargada de colocarle un pañal para ocultar el sangrado que le produjo la violación de varios sacerdotes de la orden. Pero ese fue lo menor de sus atrocidades ya que la mujer tenía también la misión de seleccionar a los niños más sumisos y entregarlos como presas a los curas. Desde 2016, el Instituto Probolo de Mendoza ya había sido noticia en Argentina cuando la policía logró la detención de los sacerdotes Nicolás Corradi de 82 años, y Horacio Corbacho de 56. Ambos mensajeros de Dios fueron acusados de abuso sexual contra más de 20 niños hipoacúsicos de entre 10 y 12 años. Los alumnos eran forzados a practicar sexo oral en presencia de otros curas y algunos fueron violados y golpeados, según sus propios relatos. El líder de ese infierno fue Nicolás Corradi, quien llegó a Argentina en 1960 desde el Instituto Antonio Probolo de Verona. Fue enviado por la Iglesia para protegerlo de decenas de denuncias de violación de menores. Pero la solución de la Iglesia no le quitó sus horrorosos hábitos, solo lo alejó del escándalo para proteger sus atrocidades. Los abusos de Corradi pasaron a Argentina donde inició en La Plata y después en La Mendoza, mil kilómetros al oeste de Buenos Aires. Durante los últimos años, Corradi encontró en Cúmico una cómplice importante ya que era una mujer con carisma entre los niños e inmune a la culpa. Según una investigación del país, la monja formó parte de la congregación Nuestra Señora del Huerto y, desde su llegada al Probolo, tuvo a su cargo el cuidado de 43 niños. Desde ese puesto ejerció, según testigos, un papel determinante en la trama de abusos. Las víctimas son ahora adolescentes que, poco a poco, se han animado a hablar. En el expediente figura otro caso de una menor que relata que era enviada por Cúmico a la habitación de Corbacho para ser abusada. La religiosa participó en tocamientos a nenas, les pidió que se toquen entre ellas y vio pornografía junto al celador Jorge Bordón, otro detenido, en un televisor, relató el abogado Sergio Salinas. Pero como dijimos antes, su principal función fue elegir a los niños más vulnerables. Los golpeaba sistemáticamente y el más sumiso era entregado a los violadores. El que se revelaba se salvaba de los abusos, explicó Salinas a Noticias TN. Cuando las pruebas se acumularon, Cúmico huyó y se ocultó en Buenos Aires, en donde finalmente se entregó. «Soy inocente, no sabía de los abusos», aseguró Cúmico en su detención. Por ahora ha quedado detenida, luego de estar prófuga durante más de un mes pero este caso es uno más de los cientos que se han sabido y tal vez, los miles que aún no se conocen. «Gracias» Sos 실무